hola buenas noches otra vez aquí todos juntos disfrutando de esta luna llena de noviembre la penúltima luna llena del año ya sabemos que queda muy poquito para terminar el año y estamos ya todos preparados o por lo menos confío en que preparándonos para terminar el año como queremos agradeciendo con energía con alegría con presencia y empezar el año 2023 como nos merecemos con esa mirada amorosa hacia lo que sucederá y aunque parece que es pronto aún porque estamos a 8 de noviembre quedan dos meses sin embargo yo ya siento que es una recta final y tenemos la oportunidad aún por supuesto siempre estamos a tiempo siempre estamos a tiempo de volver a empezar y hoy tenemos la oportunidad de volver a empezar con la influencia poderosa de la energía maravillosa y de abundancia de la luna llena y también prepararnos para esta recta final de estos dos meses para terminar este año y como decía aunque suene que falta mucho tiempo el prepararnos nos permite abrazar el momento cuando llegue y hacerlo con consciencia y con confianza en la vida todo es un entrenamiento hemos de entrenarnos hemos de estar en consciencia en presencia hemos de seguir aprendiendo escuchando reuniéndonos aquí en el ritual de la luna llena es un momento maravilloso y mágico para reunirnos estoy viendo lo que ponéis en el chat buenas noches los corazones bendiciones buenas noches a todas las personas bonitas de este encuentro dice évali muchas gracias de verdad por las palabras amorosas por todo el amor de esta preciosa comunidad de la que me siento súper orgullosa de pertenecer porque soy una más y me encanta que estemos aquí reunidas tantas personas en compromiso en compromiso con cada una de nosotras y esto es lo más maravilloso que podemos hacer estar en compromiso con nosotras estar en apertura mental estar en presencia hola desde valencia hola todas cristina ángeles bueno estáis entrando muchísimas personas es muy emocionante saber que estos rituales nos reúnen a muchas personas que muchas ya estáis aquí de hace mucho tiempo en esta comunidad preciosa donde nos apoyamos donde nos animamos donde nos sostenemos está adita por ejemplo lleva mucho tiempo buenas noches princesa y comunidad maravillosa buenas noches adita marisa bueno muchas personas que llevan mucho tiempo en esta comunidad y otras personas que quizás es el primer día que estáis aquí que también me encanta saludaros y súper bienvenidas estáis aquí en casa y por supuesto que ya formáis parte de esta maravillosa familia de consciencia de aprendizaje de humildad donde cada una ponemos algo bonito por eso hay tanta alegría por eso todas estamos aquí apoyando y poniendo lo nuestro porque no solamente estoy yo aportando algo sino que también en el chat veo gracias 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 corazones flores guapa bueno veo de verdad muchísima alegría muchísimo amor muchísimo cariño y es maravilloso que estemos aquí juntas sobre todo que estemos aquí juntas celebrando la vida que es lo que estamos celebrando hola belén buenas noches más corazones más abundancia más alegría y esto se contagia y sigue subiendo el chat y sigue subiendo las personas que estáis entrando así que estoy feliz de compartir con todas vosotras esta penúltima luna llena del año desde venezuela también corazones fuerza poder bueno bueno desde cuenca hola yo soy nueva hola jm famore eres bienvenida hola a todas gracias desde alicante aquí con mi hija qué bonito también hacer el ritual en familia el ritual en familia con con la hija con la pareja con los padres es para todos así que estamos aquí con mucha ilusión con mucha alegría desde chile también desde todas partes del mundo y estamos aquí en conexión y en unión y esto es un milagro y como decía einstein en la vida o todo es un milagro o nada es un milagro y yo pienso cuando vivo la vida no y cada vez que me levanto y respiro y agradezco y empiezo a hacer mis rituales me doy cuenta de que todo es un milagro y de repente me encuentro una pluma y de repente veo corazones y de repente escucho como la vida me manda mensajes de una forma subliminal y los estoy captando y los estoy abrazando y esto nos pasa a todas las personas cuando estamos en atención cuando estamos en presencia cuando estamos con la mirada amorosa interna y podemos ver la vida con amor y es verdad que esta vida es un camino de pérdidas y de ganancias de éxitos y de fracasos de alegrías y de penas claro que sí y no nos podemos perder nada del camino porque no hay atajos porque no hay un desvío que te diga pues mira por aquí la experiencia del ser humano va a ser más liviana va a ser más corta hemos de vivir todas las experiencias todas las emociones todas las sensaciones y hemos de agradecer que estemos aquí en este plano material viviendo esta experiencia humana como seres espirituales que somos y hoy tenemos la compañía de una compañera de camino que es poderosa que es maravillosa que por sí misma ilumina ilumina la noche que es la luna llena así que encantada de que tengamos esta compañera de camino y vamos a hacer este ritual vamos a estar aquí aproximadamente una media hora a ver qué decís en el chat qué significa cuando te encuentras una pluma yo veo muchas gracias bueno pues son mensajes de los ángeles que nos están acompañando de nuestros guías de seres luminosos que están en el camino y que nos recuerdan que no estamos solas muchas personas me escribís y me decís me siento sola estoy viviendo en soledad siento que la vida me ha abandonado es imposible que estemos solas la vida siempre está yendo hacia hacia colocar todo en un orden amoroso para que todos tengamos la experiencia que corresponde en cada momento y realmente es así no y a veces hay momentos duros en la vida hay golpes fuertes y tocamos fondo por supuesto que si no no podemos perdernos lo que corresponde en cada momento y a veces hay situaciones que son muy injustas y que no tendrían que suceder por supuesto que sí sin embargo están ahí para algo y para que las miremos y y que cada una cada persona cada uno de nosotros saque el aprendizaje así que gracias por estar aquí las mariposas también son ángeles por supuesto estaba muy triste y de repente una pluma llegó a mis pies estaba recordando a su papi sentí mucha paz efectivamente porque sabemos aunque no nos lo hayan enseñado en el cole no hayamos aprendido en ningún lugar sabemos que son mensajes de la vida no que es mágico cuando de repente aparece una pluma cayendo o aparece un una piedra con forma de corazón una nube con forma de ángel y son mensajes que la vida nos está dando y no es la vida superficial material con la que estamos acostumbrados a lidiar cada día no es esa vida es la vida que tiene una profundidad que tiene una conexión espiritual con nosotros y que nos está hablando constantemente a veces no escuchamos a la vida no podemos ver los mensajes porque estamos tan ocupadas en tapar nuestra mente con pensamientos negativos en estar enredadas en esa nube negra que nos tapa toda la visión y no nos permite ver el sol que llevamos dentro no nos permite ver el paisaje pero en cuanto despejamos esta nube en cuanto podemos tomar consciencia otra vez en cuanto volvemos al presente con voluntad podemos despejar esa nube negra que no nos corresponde que tan solo son ideas de la mente son formas de ver la situación es una perspectiva confundida que viene de la mente egoica y no nos permite ver la verdad y entonces cuando despejamos esa mente podemos ver el paisaje podemos ver la puesta de sol podemos ver la luna llena que nos acompaña con todo su amor y su alegría y su energía y podemos ver la vida como lo que es una oportunidad un regalo una bendición y una maravilla porque mientras estemos aquí hemos de agradecer y honrar nuestras vidas hemos de agradecer y honrar a nuestros ancestros y haya pasado lo que haya pasado con nuestros ancestros padre madre abuelos bisabuelos tatarabuelos etcétera hemos de honrar sus vidas porque gracias a todos ellos estamos aquí hoy estamos aquí hoy disfrutando de este momento y si llevamos toda la carga energética toda la información de todos nuestros antepasados y somos responsables de ver qué hacemos con todo eso por eso el camino del desarrollo personal del despertar de la consciencia es maravilloso porque nos damos cuenta de que nosotros podemos cambiar la forma de estar en este mundo la forma de sentir nuestra vida más allá de lo que hayamos heredado de forma energética de forma material de los conocimientos que tengamos de la experiencia que hemos vivido podemos empezar de cero hoy podemos empezar a cambiar nuestro mundo y podemos hacerlo empezando aquí hoy en este directo en este ritual de luna llena donde estamos todos unidos de corazón a corazón donde no hay juicio donde no hay etiqueta donde no hay comparación donde todos somos uno y donde estamos creando un espacio de amor gracias por esa nube de corazones que no para y está ahí en ebullición y me encanta porque siento que cada vez que le dais al botón de los corazones y aparece y llena la pantalla es es tanto agradecimiento es tanto amor es 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 tanto cariño el que está aquí fluyendo para todos y aunque esté yo aquí sola en la pantalla estamos todos aquí yo puedo imaginaros a todos delante aquí conmigo a los lados haciendo un círculo y haciendo algo bonito y precisamente es lo que vamos a hacer hoy aquí algo precioso estaba leyendo el chat y decíais que queríais desprenderos de la negatividad de lo que se está bloqueando de lo que se está limitando de los pensamientos negativos del pasado del rencor del resentimiento claro que sí además os merecéis y nos merecemos todos eliminar todo lo que ya no nos sirve y todo lo que nos está impidiendo seguir el camino de nuestra vida y claro que nos lo merecemos por derecho de nacimiento hemos venido aquí para disfrutar no para sufrir hemos venido aquí para vivir con plenitud con alegría con fe y lo vamos a hacer hoy porque vamos a conectar con este momento con el poder de la luna llena que nos va a ayudar a desprendernos de esa negatividad que quizás se quedó atrapada en nosotros y que ni siquiera nos corresponde en nuestra experiencia sino que viene de nuestros ancestros y no nos corresponde cargar con ella nos corresponde tomar todos los dones y talentos de nuestros ancestros y nos corresponde honrar sus vidas y agradecerles que estamos aquí entonces vamos a verlo desde ese lugar vamos a a soltar lo que no nos sirve vamos a agradecer vamos a tomar nuestros nuestros dones y talentos heredados también honrando a todos los ancestros y todo esto lo vamos a hacer con una visualización que va a ser nuestro ritual de luna llena de hoy ay qué emoción así que gracias 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 por estar aquí gracias 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 de corazón minerva dice que está en la azotea viendo la maravillosa luna llena eres una privilegiada que estás ahí en la azotea viendo la luna y y vamos a desprendernos del caos como dice asun de lo que no nos sirve de qué más queréis desprenderos de qué más queréis deshaceros podéis ponerlo en el chat porque ya escribirlo es un paso para decirle al universo un mensaje muy claro y muy firme que esto ya no lo necesito entonces coméntalo en el chat de qué te quieres desprender hoy esta noche y para siempre en este ritual de luna llena qué es lo que ya no te sirve qué es lo que ya has aprendido y no necesitas del miedo ojo miguel con el miedo que el miedo nos protege nos protege de los peligros nos protege de perder la vida es decir el miedo viene con nosotros de la mano no nos puede bloquear no nos puede limitar pero si nos está protegiendo con lo cual no queramos desprendernos del miedo lo que no podemos permitir es que nos frene y hemos de liberarnos de esa adicción a que el miedo nos frene porque al final el miedo también lo tomamos como una excusa y le echamos la culpa como señalándole señalándole y diciéndole que tiene la culpa de que no podamos avanzar y no es verdad no es verdad de la escasez de los apegos del rencor pues esto esto es muy interesante quieres hacerme este corazón duro mila el corazón no puede estar duro nunca es imposible corazón está hablando el corazón es bondadoso es generoso de mi falta de amor propio esto es muy importante miedo al fracaso al abandono las envidias la tristeza la angustia los malos pensamientos enfermedad creencias negatividad de todo lo malo en especial lo negativo del pasado el pasado hay que honrarlo hay que agradecerlo no nos queremos deshacer del pasado cómo nos vamos a querer deshacer de algo que ha sido parte de nuestra vida y y es verdad que hay mucho dolor quizás en 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 algún pasado que que quizás no 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 hay manera de llevarlo no y y es doloroso y es injusto también sin embargo mirándolo con amor no y comprendiendo que eso forma parte de nuestra vida podemos vivir en el presente con tranquilidad y de eso se trata de vivir aquí pensamientos negativos miedos del pasado quiero dejar de ver a mis seres queridos con defectos y quejas que esto es mi reflejo quiero soltar y cambiar qué bonito mi nerva te estás haciendo responsable y esto es maravilloso porque es una forma de verlo no y tú lo has dicho quiero dejar de ver a los demás porque esto me llega a mí y me convierto en esto con lo cual vamos a hacer este este recorrido por este camino de soltar de agradecer de tomar y de transformarnos negatividad envidia tristeza escasez y qué queréis tomar porque es verdad que queremos soltar muchas cosas que no nos sirven pero queremos soltar para dejar paso a algo más no es como cuando sacamos la ropa del armario pues tenemos ya el hueco para meter ropa nueva nuevos colores nuevas ilusiones que queremos tomar que es lo que sí quieres en tu vida que es lo que te gustaría abrazar ahora mismo si llegara un hada madrina con una varita mágica y te dijera que pidieras un deseo qué pedirías qué es lo que te corresponde qué es lo que de verdad quieres abundancia pero abundancia tiene muchas formas tiene muchos colores tiene muchos tonos tiene muchas formas materializadas amor incondicional vivir desde el amor confianza el amor el amor de pareja la prosperidad el amor quiero deshacerme del rencor y los apegos de la tristeza de todo lo bueno que el universo tiene para mí vanessa ya estás preparada para recibirlo y ya puedes empezar a sentir como está ahí para ti para todas paz y alegría amor alegría felicidad ser yo misma salud y amor amor y paz sanar a mi hijo confianza en mí misma luz y sabiduría confianza seguridad abrir más la consciencia y recibir claridad más confianza la misión de mi vida mi propósito la marca personal ya que bonito abundancia deseo amarme hacer lo que verdaderamente tengo ganas bienestar y alegría amor confianza cambio amor de pareja y paz paz calma empoderamiento todo lo bueno que está para mí y sigue en los corazones y sigue la abundancia soltar para ganar libertad y amor ser yo misma la mejor versión eso es lo que estamos haciendo en este camino de crecimiento ser nuestra versión nuestra mejor versión cada vez nos empeñamos en compararnos con otras personas y con la única persona que puedes compararte es contigo misma en el día de ayer y ver cómo has avanzado ver lo que has aprendido sin tratar de ser perfecta porque ya eres completa y mirar mirar hacia ese lugar donde había una persona había quizás unos hábitos quizás había una forma de ver el mundo y cada día con la evolución con el crecimiento va cambiando algo en ti va evolucionando vas soltando vas tomando y te vas convirtiendo en otra persona no quiere decir que seas una persona distinta por fuera que también puede ser sino internamente y todo todo cambio interno se refleja en el exterior y así es saber desde Argentina saber a qué viene este plano ver cuál es mi meta Claudia tu única meta es vivir vivir con mayúsculas con todas las letras no sobrevivir vivir y es lo que de verdad la vida nos pide que la vivamos que la vivamos que la vivamos en cada momento y requiere de atención de presencia de consciencia de fe y todo esto se entrena por supuesto estamos preparadas para para entrenarnos así que vamos a hacer nuestra visualización voy a poner una música aquí en mi ordenador vamos a empezar a colocarnos con los pies en el suelo puedes hacer también este ejercicio tumbada si quieres respira con naturalidad vas a escuchar una música de fondo vamos a estar unos 12 minutos aproximadamente haciendo esta visualización aproximadamente coloca tus pies en el suelo la espalda recta si estás tumbada la espalda recta y las manos las puedes colocar sobre tu pecho o sobre tu regazo o a los lados cierra tus ojos y ahora vente aquí conmigo a este momento donde puedes sentir que conforme vas respirando tomando aire y soltándolo por tu nariz poco a poco y sin esfuerzo tu cuerpo se va relajando y puedes soltar toda presencia de rigidez y de limitación en tu cuerpo para fluir con él con tu respiración y con la energía que va recorriendo tu cuerpo y soltando la tensión sin hacer nada tan solo observando con mucha atención y con voluntad tu cuerpo que está en el presente y que te pide un descanso consciente que ya ha trabajado mucho en el día de hoy que te ha llevado de un lugar a otro que ha hecho todas sus funciones y ahora es el momento de soltar y puedes observar y puedes observar este momento con confianza con amor sabiendo que es importante sabes que si la vida te ha traído hoy hasta aquí es porque aquí en este espacio hay algo para ti hay un regalo valioso que te está esperando que está esperando a ser abierto es el regalo de la vida y entonces te das cuenta de que eres un milagro y el milagro ha sido creado por todos tus ancestros por eso puedes mirar con los ojos cerrados delante de ti a tu padre y a tu madre que sea como sea te han dado la vida y detrás de tu padre puedes ver a sus padres a tus abuelos paternos y detrás de tu madre puedes ver a tus abuelos maternos a tu abuelo y a tu abuela y detrás de ellos a tus bisabuelos y detrás tatarabuelos y todos tus ancestros que están aquí hoy en presencia y tú estás formada por todos ellos por sus experiencias por sus vivencias por sus anhelos por sus logros por su sufrimiento y su bienaventuranza y los tienes enfrente y arriba en el cielo abierto la luna llena observando la escena acompañándonos en este ritual donde estamos todos preparados y todos estamos en presencia y no hay nada que hacer bien ni mal tan solo estar frente a frente y puede surgir en ti ahora en este momento un reconocimiento hacia todas esas almas que recorrieron un camino de éxito y de fracaso por ti para que tú no tuvieras que hacerlo te allanaron el camino y hoy puedes darles las gracias y darles las gracias es un gesto es una sonrisa es un reconocimiento con la luna llena como testigo puedes poner tus manos en el corazón y darle las gracias a tu padre y a tu madre que te dieron la vida gracias papá gracias mamá que me disteis la vida y puedo repetir mentalmente o en voz alta hoy reconozco a todos mis ancestros a mis padres abuelos bisabuelos tatarabuelos tatarabuelos y todos los ancestros que pertenecen a mi clan hoy me doy cuenta de que estoy aquí gracias a ellos me doy cuenta de que les debo la vida de que les debo la vida hoy soy consciente de que puedo honrarles y de que no estoy sola porque en mí energéticamente están todos ellos acompañándome acompañándome guiándome guiándome sosteniéndome sosteniéndome hoy reconozco en mí dones y talentos heredados por ellos y agradezco haber heredado esos dones y esos talentos que me permiten fluir con la vida hoy honro sus vidas su sufrimiento sus éxitos y sus fracasos mostrándoles que yo también quiero vivir y quiero vivir con alegría y lo hago por todos y quiero vivir con paz y lo hago por todos y quiero vivir con libertad y lo hago por todos para sanar todo lo pasado y acontecido para soltar todo el miedo la inseguridad los pensamientos negativos las carencias la escasez los conflictos el rencor y todo lo que no corresponde a mi vida en este momento porque ya puedo reconocer que estoy preparada para abrir nuevas puertas y la luna llena está de testigo de esta transformación y en esta transformación hay una clara misión un propósito que es darle un sentido profundo a mi vida y me comprometo conmigo y con todos ellos a cada día agradecer a la vida el darme la oportunidad de vivir de vivir con mayúsculas y de tomar lo que ya me corresponde toda la abundancia del universo que ya estoy preparada para recibir por eso ahora coloco mis manos con las palmas de las manos hacia arriba y observo a todos mis ancestros en la misma postura para recibir la sanación y la energía poderosa de amor de la luna y puedo relajar mis manos y sentir quizás una energía especial un cosquilleo o un peso recibo toda la abundancia del universo suelto lo que ya no necesito y me dejo guiar por la vida gracias a todos mis ancestros gracias a la vida y gracias a las generaciones venideras yo hoy sigo mi camino con libertad gracias 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 ahora observa mentalmente el lugar donde estás la habitación donde te encuentras vuelve aquí a este momento presente date cuenta de cómo está colocado tu cuerpo tu respiración suelta cualquier rigidez del cuerpo y agradece este momento agradece agradece a todas las personas que han formado parte de este encuentro y agradece a la luna llena su energía su poder y su abundancia mueve tus manos despacio mueve tus pies despacio agradece agradece este momento toma una respiración un poquito más profunda levantando tus brazos reteniendo el aire soltando el aire bajando los brazos de forma natural abriendo tus ojos gracias 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 a todos por estar aquí muchas gracias de corazón por haber formado parte de esta reunión estamos en directo en instagram en youtube en facebook somos 850 casi en instagram y más en youtube y en facebook somos más de mil personas así que gracias por vuestra energía ya sabemos que cuando nos juntamos nos unimos algo pasa algo se mueve y lo hacemos por todos así que gracias por ser el cambio que quieres ver en el mundo gracias por tomar tu poder gracias por tomar conciencia de este momento y gracias por compartir con todos tu energía tu alegría y tu amor os mando un beso muy fuerte un abrazo cálido muchísimo cariño a todas las personas que habéis estado aquí a las que vais a ver la grabación y cuéntame en el chat cómo te sientes ahora para qué te ha servido este encuentro que me encantará verlo tanto si lo estás viendo en directo ahora cuando la subamos puedes comentarlo y también puedes comentarlo si estás viendo la grabación así que gracias 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 de corazón nos vemos en el próximo encuentro que sea pronto cuídate y disfruta de este momento chao adiós chau chau chau